Bueno, más que todo le pedimos que nosotros solo sea una vez que nos visiten y que sea siempre, a pesar de que seamos una comunidad muy lejos por acá, que pareciera que nadie nos visita, pero en realidad esto es importante para nosotros y agradecemos mucho a ustedes que han venido aquí y que se han acordado de nosotros que estamos acá en una zona muy lejana, que tenemos, no sabíamos que iban a estar aquí y venimos hasta aquí y nos dimos cuenta de todo esto y esperemos que no sea la última vez que siempre estén viniendo a visitar nuestra comunidad muy lejana. Usted como vecina, ¿cuáles son las limitaciones que tienen? ¿Comunicación, conectividad? Comunicaciones, no tenemos señales, no tenemos internet, no tenemos nada para poder, tenemos que ir a otras comunidades lejanos, caminar y para poder comunicar con alguien de afuera, así que vengan hacia acá. Bueno, en realidad ha sido una bendición de todos esos grupos que han venido, digamos, porque en realidad aquí estamos, como dicen, en olvido. Y bueno, para mí ha sido una gran bendición la gira de estos grupos que han venido a nuestra comunidad. ¿En qué le benefician? Bueno, en realidad es un gran beneficio porque lo que es la ayuda social para las comunidades, porque hemos estado siempre como nos lo pido y es una bendición para cada uno, de los amigos y, como le digo, bueno, para nosotros es una bendición. Ellos son dos de los vecinos de Punta Búrica, en la zona sur del país, un pueblo al cual solo se puede ingresar por mar o por puerto a Muelles de Panamá. En esta comunidad de la región brunca se llevó a cabo la actividad anual denominada Uniendo Fronteras, donde participan funcionarios de diferentes instituciones. La articulación prácticamente lleva un año y siempre la logística es en el verano, porque en el invierno no se puede ingresar prácticamente. La idea es facilitarles a las personas de la zona que las instituciones vengan aquí a hacer tramitología, en vez de ellos salir, todos debemos recordar que deben salir por territorio panameño hasta Golfito, que es la sede de Punta Búrica. Yo siempre he dicho que Punta Búrica es el pueblo olvidado de Costa Rica. ¿Por qué? Porque lastimosamente, primero, no hay un acceso directo a Punta Búrica. Segundo, con la conectividad somos nulos. En el caso de un enfermo, aquí en tiempos de invierno se tiene que sacar en hamaca, al pueblo más cercano que es Puerto de Muelles, cruzando ríos y partes peligrosas. Durante estas visitas se brindan diferentes charlas, como la de primeros auxilios, y se escuchan planteamientos. A través de nuestra participación en este encuentro institucional, hemos podido valorar varias necesidades de capacitación, entre ellas principalmente lo que son capacitaciones en el área de manipulación de alimentos, y también planteamientos que nos han hecho a un mediano y a un largo plazo para capacitar a varios emprendimientos en el área de turismo, así como algunas asesorías técnicas que nos han solicitado también en la parte agropecuaria. ¿Limitantes? Actualmente vamos a hacer todo lo posible para poder traer estas capacitaciones, principalmente el área de manipulación de alimentos, de forma presencial. Sin embargo, nosotros si aquí tuviéramos un acceso a la conectividad, pues como institución sería más favorable y también para todos los vecinos de Punta Dúrica acceder a los servicios de capacitación de línea. La conectividad es la principal limitante que tiene. Aquí le hemos solicitado al representante del Ministerio de la Presidencia, le hemos solicitado también a las otras instituciones colaboración para trabajar conjuntamente, y yo quiero aprovechar también de una vez para solicitarles a los jerarcas del ICE, que en la medida que puedan colaborar con la conectividad, no solo acá en la Escuela Valle Dúrica, sino en las demás comunidades de Punta Dúrica, podríamos nosotros como institución facilitar los servicios de capacitación de forma virtual, ya que por las características geográficas de esta zona y por las dificultades en el acceso, actualmente nos es bastante difícil poder brindarles capacitación. Pero en la medida que se pueda mejorar la conectividad, La Cruz Roja Costarricense, su misión humanitaria, la tercera edición, Burica 2023, ingresamos a la comunidad acá del Valle, donde estamos dando un curso de primeros auxilios a los líderes comunales y personal de la comunidad, esto con el fin de darles herramientas para que sean ellos los primeros respondedores ante una eventual emergencia que se pueda presentar en alguna de las comunidades. Tenemos personas de Alto Carona, de Guaymí y de acá del Valle. ¿Qué representa para ustedes como institución visitar a estos poblados? De hecho, bueno, conocedores de la gran dificultad que hay para trasladar a los pacientes, es básico para que nosotros les demos las herramientas a ellos y ellos nos puedan dar una información más detallada sobre las emergencias o la situación real de un paciente que ellos están atendiendo en ese momento. La Policía de Fronteras tiene como objetivo dar seguridad en las zonas fronterizas del país. Normalmente contamos con que son zonas de difícil acceso. Por lo que nos corresponde no solamente dar seguridad, sino también focalizar, mediante los oficiales que dan el patrullaje, focalizar algunas problemáticas a nivel social. El asunto de nuestra presencia acá es una coordinación que se hizo con Cruz Roja Costarricense y el Instituto Mixto de Ayuda Social para poder darles a los vecinos de las comunidades cercanas acá de Punta Urica, lo que son Alto Guaymí, Carona y El Valle, poder capacitarlos en primeros auxilios básicos. ¿Esto por qué? Radica la gran importancia de que algún incidente, alguna situación, ellos no pueden esperar hasta que venga una ayuda desde Golfito o desde Puerto Armuelles. Entonces nosotros como Policía de Fronteras focalizamos esos riesgos, detectamos esas situaciones de riesgo social que hay y las trasladamos por medio del programa Fronteras de Paz para que sean atendidas y se pueda solucionar y resolver un poco la problemática. Es llevar la conciencia de la parte ambiental y el cuido de los recursos naturales y especies marinas. Consiste en explicarle a las comunidades que somos más del 50% agua, entonces que por una Costa Rica más azul ocupamos el trabajo que esté en un encadenamiento con las comunidades y el medio ambiente para un futuro de las generaciones que vienen más adelante. Cabe indicar que Indígenas Nobe tienen que caminar hasta 8 horas para la visita médica en esta comunidad. Esta actividad se realiza cada año en Punta Burica de Golfito y se espera que se realice ahora periódicamente. Gracias por ver el video.